Hoy hablaremos de los cristales asociados al chakra del corazón y cómo ellos contribuyen a un proceso de sanación que comienza con el amor propio. Hola mi nombre es Linda Rojas, soy una apasionada por el mundo de los cristales, emprendedora del mundo cristalino y hoy estoy aquí para hablarles un poco de los curanderos del corazón. Los curanderos del corazón es la forma como llamamos a todos aquellos cristales que están asociados a la sanación de este centro energético tan importante, el corazón. En primer lugar cuando hablamos de sanar el corazón, de sanar el amor, hablamos de sanar la relación amorosa más importante de la vida, la relación que tenemos con nosotros mismos y allí están todas esas memorias conscientes o inconscientes del amor y condicionan de una manera determinante la forma en cómo nos relacionamos con los otros. La piedra fundamental para sanar esta relación amorosa con nosotros mismos es el cuarzo rosado. Hay otro cristal muy importante que se llama la cuncita y esta cuncita también proviene de Madagascar. La cuncita también es un cristal de tono rosa con una estructura mucho más fibrosa y la cuncita fundamentalmente lo que viene es a tomar ese amor de un corazón maduro listo para ofrecer el amor al mundo. En la sanación de la relación amorosa con nosotros mismos encontramos un tercer cristal muy importante, la turmalina rosa, que es la manifestación del amor en la tierra. Es decir, con el cuarzo rosa y con la cuncita sanamos esa relación amorosa con nosotros mismos, maduramos el corazón, pero sólo hasta que llegamos a trabajar con la turmalina rosa tenemos la capacidad de materializar el amor. Estamos preparados para construir relaciones mucho más cercanas, mucho más empáticas con los otros. Y allí vienen todos los cristales de tonalidad verde. Ahí encontramos la aventurina, la turmalina verde, la turmalina azul, el cuarzo verde, el jade, cristales que canalizan este rayo verde de la sanación física y cristales que nos ayudan a conectarnos con el otro y amar al otro tal y como es, no como queremos que el otro sea. Encontramos un tercer grupo de cristales. Son los cristales que están asociados al chakra corazón superior, que es un centro energético que está un poquito más arriba del chakra corazón, donde está el amor divino, donde nos podemos conectar con el amor del creador. Ahí encontramos la sujilita, que es un cristal violeta entre magenta y violeta. Encontramos la charoita, que también es un cristal con una tonalidad violeta. Encontramos otro cristal llamado morganita, que es un cristal como entre un rosa pálido y un naranja pálido. Y son cristales que nos ayudan a entrar en conexión con el amor divino. ¿Pero eso qué es? Fundamentalmente es poder ver el amor y vivir el amor en todo lo que ha sido creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!